Bienvenidos al terror de Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Help One Dead Es después de Sister Location El juego más ambicioso de la franquicia Pues fue el primero que salió de la estigma de juego independiente Con la colaboración de Steelwood Scott Cawton nos trajo una recopilación renovada de casi todas las experiencias de la saga Desde el tétrico Fazbear del primer juego Hasta los pasillos llenos de nuevos amigos de la cuarta entrega Pero este juego no solo nos devolvió lo viejo Sino que también incluyó mucho contenido novedoso y original Desde experiencias Eventos que sirven de puente entre los juegos Y sobre todo Algo que no nos esperábamos después de la aparente conclusión de la saga Una historia canon Que trajo en esencia de nuevo a su antagonista principal Que ahora además de revelarnos una apariencia distinta pero al mismo tiempo familiar Hacía gala de una historia de fondo muy compleja Relacionada al regreso de una compañía maldita Y una programadora que registró todo lo que pudo Por temor a que un virus no sea eliminado Y con sus dos actualizaciones se nos trajo más de eso Personajes y más canon Siendo ya la hora de hacer algo que Scott debió de haber hecho hace mucho Muchísimo tiempo atrás Darnos una nueva generación de antagonistas Que se hizo realidad con la máscara de una seguidora Una fanática del mayor asesino de la historia de Fazbear En búsqueda de liberar a su ídolo Luego tuvimos Especial Delivery Que aunque en la mayoría del contenido no aparenta ser canon Realmente Hay detalles Y pistas Que no nos dan esa sensación Sino que Parecen desarrollar a alguien Con estos dos juegos Se nos ha dejado una puerta muy abierta Donde ya no solo puede entrar un homicida como antagonista Pueden entrar dos Pero ¿Quiénes son ellos? ¿Qué significan estos juegos para la saga? ¿Esto es una extensión del final o un nuevo inicio? Pero la pregunta más importante ¿Cuál es la historia aquí? Ya hace casi un año hice cuatro teorías Pero después de todo esto Las cuatro han quedado sumamente obsoletas Sin embargo La más importante La he vuelto a replantear conmigo mismo Y he unido todas las nuevas pistas Para por fin tener una hipótesis final Una teoría Que explica todo lo introducido en la nueva etapa de FNAF Y que me complace presentarles hoy Mis terroríficos Les enseño ¿Quién es Glitchtrap y Vanessa? La historia de Five Nights at Freddy's Help Wanted Y Especial Delivery Comencemos Para entender mejor todos mis argumentos Voy a dividir el video en tres partes Glitchtrap Vanesa Y la historia Vamos con el primero Para entender la historia de Help Wanted Y por consecuente la de Glitchtrap Necesitamos repasar los eventos El juego empieza explicándonos que es este lugar en el que jugamos Nos presenta una experiencia de realidad virtual desarrollado por Fazbear Entertainment Que tiene como motivo Desacreditar viejas y ridículas leyendas urbanas de la compañía Seguido a eso se nos deja en la sala de menú Y empezamos a jugar Al pasar de los niveles que simulan el restaurante de los 90 en FNAF 1 La pizzería del 87 en FNAF 2 La atracción del horror de 2017 en FNAF 3 Pasillos viejos en Dark Rooms Una casa conocida en Iron Terrors Conocer mejor a viejos amigos en Parts and Service Y reparar uno que otro conducto en Ben Repair Pero en todos ellos Siempre habrá algo especial Algo que tarde o temprano nos damos cuenta que están ahí Las cintas que las vamos recolectando por todo nuestro progreso Nos permiten entrar a un cuarto nuevo En donde al oírlas nos habla una chica Sobre el desarrollo del juego Y sus consecuencias para los empleados Entre los eventos más importantes Nos presenta que en una ocasión en donde se probaba el juego Encontró un extraño individuo Un personaje que al parecer no fue creado por los programadores Sino que tenía una especie de conciencia propia Seguido a eso, nos presenta a Jeremy Un beta tester del juego Que después de relacionarse de alguna manera extraña Con el personaje misterioso Se empezó a notar un cambio total en su actitud Y sobre todo en su apariencia Pues después del incidente Cada vez se veía en un peor estado físico No dormía, tenía ojeras Estaba pálido E incluso a veces perdía el subconsciente Siendo que esto alarmó a la empresa de Fazbear Empezaron a buscar razones para despedirlo Por cualquier cosa Con tal de deshacerse de él Siendo el tiro de gracia que les permitiría esto La noche en la que él nunca se fue de la oficina Por probar el juego Y la chica que nos habla lo encontró lleno de tinta Después de lo sucedido con Jeremy Ella relata que tomó su lugar como beta tester Con ello Obtuvo mucha más información del desarrollo Siendo que llegó a encontrar Que el origen del misterioso personaje Fue resultado de escanear unos discos duros demasiado extraños Que venían adjuntos con información de que el juego Que aparentemente está creado para desmentir rumores de la empresa La verdad es que no es así Pues de eso ya se encargó un pícaro desarrollador independiente Que con sus juegos logro mostrar y desacreditar lo que pasó Siendo que Help Wanted Tiene otro propósito Sus últimos registros cuentan Que en su desesperación por detener al personaje tan misterioso Logró programar el cuarto en donde la escuchamos Y romper su código para dividirlo en las cintas que recolectamos Pero dándose cuenta de que no podíamos detenerlo por completo Investigo hasta el cansancio el método de destruir esta cosa Descubriendo que sea lo que sea Su conciencia propia tenía el deseo de escapar Tomando el cuerpo de alguien Sin embargo No contaba que la chica Logró hacer que el menú del juego Fuera un aparato para destruirlo por el jugador Una vez escuchado todo sobre esta chica Al realizar el procedimiento que ella nos indica Terminamos en un cuarto con el ente Y al parecer Logramos expulsarlo del código a través de la oscuridad Acabando la primera etapa de Help Wanted Próximo a eso llega a la actualización de Halloween En que en su último final Tuvimos una especie de laberinto En donde el objetivo no era escapar Sino llegar a encontrar una máscara Que al combinarla con un peluche Que nos dejó nuestro misterioso enemigo ya extraviado Se puede escuchar otra voz Pero que esta vez Parecía comunicarse con alguien cerca de nosotros Para finalizar Espero la actualización de Navidad Que permite por primera vez Un gameplay sin la necesidad de cascos Y además Se muestra que al parecer el personaje principal Al final Puede salir El edificio Tiene una salida Un sinónimo de Libertad Ya visto todo eso Necesitamos ubicar este juego cronológicamente con los demás Para llegar a saber que puede significar todo esto A ver Después de repasarlo bien en mi mente Tienen que ustedes ahora despejar la suya Para lo que voy a decir FNAF Help Wanted Se desarrolla desde inicios de 2018 y mediados de 2019 Un tiempo paralelo al de su desarrollo y publicación en la vida real Siendo que es una secuela de FNAF 3 Y precuela de Pizzeria Simulator Así que para la gente que piense que esto está al final de la línea temporal Tengo dos pruebas de que no Uno En este juego no se presenta ningún contenido de Pizzeria Simulator Más que dos personajes Dos Estos dos personajes son Helpie Y un peluche de Scrap Baby Pero para ellos dos hay una explicación clara y legítima Helpie no es que nació en Pizzeria Simulator Ya que aquí no se nos dice nada de su construcción Sino que él viene con el paquete inicial para crear una pizzeria de Fazbear Y esto lo compruebo Porque como su nombre lo indica Él sirve para ayudar Y es lo primero que nos dan al iniciar el juego El ayudante de Fazbear Helpie Y el peluche de Scrap Baby Tiene su razón no en los juegos Sino que para eso utilizaremos esta wiki glorificada En la imagen más importante en su momento Y la imagen que nos sirve ahora Nos muestra una imagen de Scrap Baby Esta es la primera imagen de Scrap Baby que tenemos en el canon Y la cual está archivada en los documentos denominados los expedientes de Freddy's Eso quiere decir que Fazbear Solo tenía conocimiento de Baby para el momento en que salió este juego Y por lo tanto quiere decir que no quieren encubrir nada del restaurante de los Rockstar Porque no ha sucedido nada todavía Ya sabido que este juego está antes de Pizzeria Simulator Pero después de FNAF 3 Tenemos que descubrir el puente de los eventos del juego y FNAF 3 Y aquí es donde entra la sinopsis de Special Delivery Que para mi Se desarrolla como una precuela de Help One Ted Pues en este se nos cuenta que Fazbear ha vuelto después de tantos fracasos Y que ahora este se dedica en la creación y manufactura de animatrónicos Entonces, Fazbear volvió Pero cuando exactamente? Yo digo que el contenido canon del juego Se limita a su regreso Sus 4 animatrónicos principales Y finalmente a los correos secretos Que de esos hablaremos más tarde Pero como la app de pedidos animatrónicos es de nueva generación Deduzco que la empresa volvió a inicios del 2016 Esto explicaría por qué después de la atracción del horror en 2017 Intentaron desesperadamente limpiar su nombre Pues la atracción y su incendio Recordó al mundo como esta empresa Suele fracasar siempre que intenta regresar por culpa de sus tragedias Y bueno, ya que saben dónde se ubica cronológicamente estos juegos Voy a explicar quién es Glitchtrap en relación a los eventos Y para eso hay que dividir a este personaje en su apariencia física Y en su posesión Ahora si vamos Aunque no lo crean En sí, Glitchtrap no es del todo un virus Pues la apariencia física que tiene Si está programado en el juego Esto lo sabemos ya que el final oficial del mismo Se ve a este personaje Sin esa aura tan rara que lo rodea Y sobre todo De manera clara Que obviamente significa que los creadores de este juego Lo querían poner ahí a propósito Pero bueno Entonces Si la apariencia de este personaje Si está programada Y aparece en este juego ¿Qué significa esta apariencia? Pues todo indica que estamos en frente de Spring Bonnie de la generación 0 ¿Pero qué es esto de la generación 0? Muy simple Para eso tienes que entender que para mí una línea o generación en FNAF Son los distintos tipos de animatrónicos que se nos presentan en los juegos Ejemplo Los Toys y los Funtime Entonces Ahora que sabes eso Una pregunta ¿Cuál es la primera generación cronológica en el mundo de FNAF? Todos concordaremos con los Springs Que se conforman de Fredbear y Spring Bonnie Pero antes no nos podíamos plantear Si había algo antes de estos dos Pero ahora Este conejo nos confirma que sí Pues debido a sus características físicas Podríamos estar hablando de que este es el boceto o borrador De como querían que se viera Spring Bonnie en sus inicios Y esto se ve en los rasgos y diferencias que comparten Como el característico color dorado Y las decoraciones que tiene en el pecho como botones Y una posible corbata de moño Y sus diferencias que declarar abiertamente Que este traje no era un Spring Sino que era una botarga convencional Pues presenta diferencias como la falta de las divisiones en partes La cabeza sumamente más caricaturesca y grande Las proporciones y el ajuste del traje al cuerpo Y obviamente Los movimientos que eran sumamente limitados en un Spring Son fáciles de realizar para este traje Pues al no tener el sistema de Endos No corre ningún riesgo o limitación Pero bueno Con las pruebas sobre la mesa Y ya he entendido que esta cosa es un borrador de Spring Bonnie Vamos a lo que todos se preguntan ¿Por qué esta generación estaría dentro del juego? Aquí la respuesta es un poco más difícil de entender Pero necesitamos empezar de nuevo con una pregunta ¿Cuánta gente mató William? ¿Algunos han de decir 5? Otros 7 Otros se han de mamar con 11 Y habrá un loco que se meta el 16 Pero por lo que sabemos realmente Puede ser de decenas Así es Una cantidad exorbitante de gente Y como respaldo esto Muy simple Primero Este tipo está loco Segundo Este tipo es un jodido genio Tercero y el más importante La muerte más importante es la de Charlie Ya que ella se convertiría en la única alma Que es capaz de hacer que otra alma posesione a un animatrónico Siendo que este sería el punto de inflexión para los asesinatos de William Sin embargo antes de ello Si pudo matar muchas Muchas veces Y la prueba es este traje Pues si el uso alguna vez una generación anterior a la de Fred Bears Es porque empezó desde ahí Y como poco a poco esta generación era reemplazada por la de Fazbear El pudo cambiar al traje de los Springs Dando lógica a los asesinatos con él Pero también dejando ese hueco En el que falta el traje con el que podía matar sin que los niños lo reconozcan En el restaurante del oso dorado Y es por eso que el traje está programado en el juego Porque cuando llegas a su final A lo último Podemos apreciarlo detrás de una cortina Llamando a sus víctimas Que de seguro Son otra cosa que Fazbear necesita encubrir Ya que la apariencia de Glitchtrap Es un boceto de Spring Bonnie Con el que William asesinaba en la época de Fred Bears Ahora solo queda la cuestión De que Como se consiguió este traje Y en donde ha estado todo este tiempo Bueno Aquí la respuesta no existe como tal Solo podemos especular Pero si tendría que decir algo acertado Es que lo más probable sea Que este traje se consiguió en el restaurante de Fred Bears del cuarto juego Ya que hay una cabeza que en lo personal Creo que queda bastante bien con el personaje Y seguido a eso Fue llevado a escanearse en las oficinas de Fazbear Pero de eso último si tengo pruebas ¿Se acuerdan de los correos secretos que mencioné antes de Special Delivery? Pues en uno de ellos se menciona explícitamente que se encontró un traje Y que después de escanearlo Empezaron a suceder cosas muy raras Siendo que esto está relacionado a la otra parte de Glitchtrap Su conciencia Seguido a que el modelo de este traje se escaneara Empezaron a suceder cosas muy extrañas en las oficinas de Fazbear Y esto se debe A que el traje le sirvió como una apariencia improvisada a lo que parecería ser un virus Un virus que de cierta manera cobró relevancia gracias a obtener un cuerpo por así decirlo Ya que en ese momento apenas se estaba empezando a planificar todo para el juego de Help Wanted Pero ese virus como dije Estaba desde que seguían los pedidos de Special Delivery Así que Que pudo haber sido lo que desatase esta cosa Muy simple William Afton Pero no el que ya está en UCN Sino que un Afton distinto O mejor dicho una parte distinta de Afton Pues como saben Ahora en Special Delivery se nos ha explicado o enseñado de mejor manera un elemento nacido en los libros E introducido de manera muy floja en SL y Pizzeria Simulator El remanente Que ahora en esencia Son manifestaciones o restos de alma Así es El remanente parecen ser fracciones de alma Y el que lo suelta mayoritariamente en forma de oscuridad es Shadow Bonnie Un misterio del que en otra ocasión nos vamos a encargar Pero ahora ¿Por qué tocamos el remanente? Muy simple Aunque el método no está claro Por lo que sabemos los únicos dos personajes que pueden generar esto en la franquicia de FNAF Son El ya mencionado Shadow Bonnie Y William Afton Que de hecho es perfectamente de generar esto de el mismo Como lo sé Ese fue el método que uso para darle mayor vida a los Funtines Y no pudo ser el de Baby Ya que Baby ya tenía una conciencia superior incluso antes de asesinar a Elizabeth La clave para que ella desarrolle remanente Y si se dieron cuenta Estoy tocando este tema Para apuntar que el virus de la empresa de Fazbear que concluiría poseyendo la apariencia del Spring Bonnie es héroe Es producto del remanente del alma de William Haciendo sentido Que sea Afton Pero no el del infierno de los animatrónicos Dejando solo una duda Cuando William produjo este remanente en específico ¿Y cómo algo así fue escaneado? Pues la respuesta está en una foto y una cinemática Pues como saben Esta foto se tomó después del incendio de Fazbear Del que William ya había escapado Pero que curioso ¿Cómo fue esto posible? Pues Aunque para mi esto podría considerarse un error argumental Después de ver mi video anterior E intentar encontrarle explicación Pude dar con una base para toda esta teoría La verdad Es que de aquí pudo haber partido la trama Pues Fazbear como tuvo el modelo de Springtrap para recrear FNAF 3 ¿Y por qué Springtrap es tan diferente en Pizzeria Simulator? Simplemente todo se responde Con el hecho de que el incendio fue tan dañino para William Que rompió su máscara A tal punto que lo que quedó de él en la cinemática Se ve demasiado oculto Justo en el hemisferio izquierdo de su rostro Donde este pedazo de tela ya no está Y que ahora descansa en el piso Y el cual posee el remanente de Afton Pues ¿Cuál es la condición para generar este compuesto? Las altas temperaturas Algo que rima con incendio En resumen El virus de Fazbear Es un fragmento de la conciencia de Afton Que se obtuvo con los restos de Springtrap Obtenidos del incendio de Fazbear Y que después de ser escaneados Para hacer su modelo para el proyecto VR Se desató como un virus en la compañía Que seguido a eso fue contenido en discos duros Que volvieron a ser escaneados para VR Dando como resultado que este virus Se encontrará con su antiguo traje Obteniendo una apariencia lista para buscar la libertad Y ese es Glitchtrap Un fragmento de Afton original Y ya sabido el origen de este personaje Y respondida la primera pregunta de este video Para avanzar con su desarrollo Hay que revisar la segunda pregunta Como dije En determinado final Llegas a poseer una máscara en Help One Ted Una que combinada con un recuerdo Que nos dejó nuestro conejo Podemos escuchar a una chica Que en vez de ayudarnos a entender Que es este virus como nuestra compañera anterior Esta parece ignorarnos Y empezar a hablar con alguien más Alguien a quien le tiene mucho respeto Alguien a quien está invitando a divertirse con ella Esa chica ¿Quién era? No podía ser la anterior Porque ella desaparece por completo Ya que su único objetivo era erradicar al virus del juego Y esta le habla a él Ella intenta comunicarse con Glitchtrap Después de que Lo hayamos expulsado a la oscuridad Sin embargo Es como si ella supiera quién es Y más importante Parece que sabe que sigue en algún lado ¿Pero quién puede ser esta chica? Y aquí es donde los correos secretos De especial delivery brillan más Pues en tantos que la mayoría son solo paródicos O hablan de la presencia del virus que hay en la compañía Que ya expliqué Hay unos muy específicos Que hacen referencia a una tal Ness Una chica Que se nos explica de varias maneras Que es un tanto singular por así decirlo Ya que aunque es una empleada de Fazbear Parece que en vez de realizar su trabajo de manera habitual Se ha estado comportando de manera muy extraña y malévola Pues parece realizar búsquedas en internet Que van desde métodos de tortura Hasta temas de cultos y sectas Algo que lógicamente alarma a sus superiores Ya que ella no parece actuar así a propósito Sino que posee un desorden de personalidad Ya que a veces puede buscar cosas agradables Y otras muy extrañas Y bueno Si esto es así ¿Cómo consiguió empleo? Pues al parecer de esa respuesta solo podemos especular Sin embargo Que alguien así esté coincidentemente en un trabajo de Fazbear Teniendo esta clase de problemas mentales No parece ser probable Así que la pista lógica Que llevaría a combinar a estos dos elementos Se trataría de alguien que quiere aprender del hombre demorado Pues Como ya he explicado Este tipo es un bendito genio para las masacres Y tal como en la vida real Aunque estas personas sean consideradas como criminales y lo peor del mundo Aún así Estas personas dejan un legado Pues como tal crearon su trabajo de asesinos Y eso es material de culto para muchos Y entre muchos cabería muy bien esta chica Pasando el tiempo Y dejando de lado su trabajo en el servicio de entrega De Fazbear el cual se basa especial delivery Lo más probable es que ella se haya podido involucrar en el proyecto de Help Wanted Y ahí viendo todo lo extraño que empezó a pasar Después de escanear al Spring Bonnie E0 Comenzó a interesarse más y más con el proyecto Un proyecto Que sería cancelado Así es Para la historia de FNAF Help Wanted nunca salió de la empresa Ya que aunque se creó bajo la excusa de encubrir todo lo que pasó Realmente vistos los efectos que dejó el virus en Jeremy Sabían que lo mejor era desviarse de eso Y dejar el juego en la oscuridad Y al virus olvidado con él O eso hasta que Llegó Ness Que con ella vivimos la historia de Help Wanted Ella es quien prueba el juego por primera vez Y es ella quien logra expulsar a Glitchtrap en la oscuridad Esto lo hizo Para poder comprimir su conciencia en el peluche que ganamos al final Y después de eso Empezar a trabajar en la actualización del juego Bajo el permiso de Fazbear Ya que ella decía que era capaz de eliminar el problema Y además proporcionarle contenido al juego Y eso hizo En la actualización de Halloween Vienen más personajes y más contenido desarrollados por ella Y al finalizar una máscara que ella creó para sí misma Siendo que con ella se pudo comunicar con el virus que se hallaba en el peluche Ya después de esto Creo que todos tienen claro Que ella es nuestro avatar para probar el juego Y la prueba es que con todo lo que pudo descubrir Ella sabe que el asesino que admira está en el Spring Bonnie raro Y es el virus que desea liberar Y sin embargo Ella lo lograría Pero con eso avanzamos después Pues ahora ya saben quién es Ness O debería decir Vanessa La seguidora de la máscara Y quien empezó como una empleada mal de la cabeza de Fazbear Llegó a encontrar a un fragmento de su ídolo El mayor asesino de Fazbear Que ella deseaba liberar Ahora es el momento de unir toda esta información que les he dado E ir con el tramo final de este video En donde uno todo mi razonamiento Para intentar resolver la historia de estos juegos Y crear una narrativa Así que empecemos Casi dos décadas desde que el restaurante de Fazbear cerrara La empresa a inicios del 2016 intenta retomarse Ahora con un enfoque distinto al de los restaurantes Ahora su especialidad era la creación y manufactura de animatrónicos Y creando el departamento de envíos de Fazbear Por el cual socios de la compañía podían pedir animatrónicos Siendo las cinco opciones Un endoesqueleto vacío Freddy Bonnie Chica y Foxy Esto da buenos resultados desde que inicia Sin embargo en el año 2017 Se empieza a crear por parte de un aficionado a Caudalado Una atracción de horror de Fazbear Algo que aunque la empresa en su inicio Empezó a ver una ventaja Para que la gente lo vea como una publicidad para los animatrónicos La verdad es que cuando se inauguró no parecía dar el efecto deseado Pues el peor error que cometió este lugar Fue enfocarse en la maldición De los animatrónicos y su asesino Que dejó un legado de tragedias y masacres Algo que la compañía veía muy perjudicial para la marca Y aunque ellos tenían propiamente los derechos de los personajes Realmente viendo la cantidad de cosas que lograron encontrar de Fazbear Y la mala reputación que tendrían al intentar cerrarlo Concluyeron en una solución más práctica por así decirlo Y por la última noche de la primera semana de apertura Quemarían el lugar sin que nadie se diese cuenta Dejando solo a un guardia ingenuo escapar Eso daría un resultado positivo Siendo que ahora el creador de la atracción perdió interés Y puso todo en subasta Una que aprovechó Fazbear para hacerse con los restos La caja de los Toys Y principalmente Un pedazo del animatrónico de Fred Bears Que lograron encontrar para la atracción Que iban a usar para escanear y desacreditar el local En un proyecto que iban a iniciar el próximo año FNAF Help Wanted Sin saber que en el interior de estos restos Aguardaba un fragmento de alma Remanente proveniente del cuerpo de William Afton Mientras tanto en la empresa de entregas Una chica Llamada Vanessa Entra a trabajar Ella tenía un trastorno de personalidad Que la empresa no sabía Pues a veces podía buscar un paisaje lleno de flores Y a veces métodos de tortura humana en el internet Esto fue la razón por la que su superior poco a poco Le iba alejando del trabajo de entregas Y la asignaron en el proyecto de Help Wanted Ella no le importaba Pues solo estaba en la empresa Ya que en secreto quería aprender de su personaje de culto El asesino de Fazbear El hombre de morado Tiempo después mientras avanzaba el juego Se escanearon las partes de Springtrap Para los eventos de la atracción del horror Sin embargo Con ello desataron un virus Que aunque no se hizo tanto problema al inicio Tiempo después Cuando en una expedición a un local antiguo de Frevers Se encontró el traje de Spring Bonnie proveniente a la generación 0 Y siendo escaneado para el juego Esto desató aún más al virus Pues el fragmento de conciencia de Afton que ya existía Pudo encontrar una especie de presentación Esto alarmó a la empresa Que decidió guardar todo en el disco duro del juego Dando problemas a los beta tester del juego Que al empezar a interactuar con el virus Que tenía posesión de la apariencia del traje 0 Empezaron a tener síntomas secundarios A causa de que Afton quería quitarles el cuerpo para escapar Siendo que esto obviamente afectó a Jeremy de la peor manera posible Una de sus compañeras empezó a investigar al ente mortífero Al punto de que encontró una manera de destruirlo Pero dejando en claro a Fazbear el peligro Que era continuar con el proyecto Logró convencer a la empresa de cancelar el lanzamiento Hasta que un beta tester lograse completarlo sin ningún efecto secundario O bueno Hasta que por todo esto Se despertó el interés de Vanessa Y ella sería quien lo intentaría Completar el juego Y siguiendo los métodos de la chica Para destruir el misterioso Glitchtrap Sin embargo Ella presentía que esa botarga vieja Aguardaba la identidad de su ídolo Y cuando entendió que tenía una conciencia Después de años de haber desaparecido el asesino Sabía que lo que quedaba de su vida estaba en él Así que para salvarlo En vez de destruirlo como decía en la cinta final Logró comprimir su conciencia en el peluche del final Y por consecuente salvar al virus Sin que pueda causar más daño Pero ella quería salvarlo Donar su cuerpo si era necesario Pero para sobrevivir Afton en ese estado No solo era necesario un cuerpo sino una guía Así que cuando logró completar el juego Vanessa pidió un puesto de programadora Para lograr añadir contenido al juego para ser lanzado Con la excusa del Halloween Pero en secreto estaba guardando como una recompensa final Una máscara que logró programar Y que le permitiría hablar con Afton Y ya desarrollado y pasado como beta tester lo logró Así Ya el juego estaba listo para su publicación Sin embargo Vanessa no dejaría eso Pues desde que empezó su desarrollo en 2018 Han pasado casi dos años Y faltaba poco para la navidad Eso le dio excusa Para hacer una última actualización antes de su publicación final Y esta actualización permitiría jugar sin cascos Pues ya no eran necesarios Ya que a través del peluche Logró llevarse el virus Y cuando finalizó la actualización En el juego solo quedaban sus rastros Y ella pidió como recompensa un traje que habían escaneado Y cumplió su promesa Logró llevarse a la libertad a Afton Y el traje con el que asesino hace mucho tiempo atrás Lo extraño Es que ella con la parte de la conciencia de Afton que tenía No sabía claramente que hacer Pero entonces Se enteró que estaban haciendo un nuevo gran Fazbear Y que se iba a inaugurar en el año 2020 Y que se iba a inaugurar en el año 2020 Y que se habíaups